que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entrate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre fuerza rígida jesús ortiz paz y también sobre peso pluma o doble p o como lo conozcan amigos como muchos sabemos aquí en estas dos personas en estos dos grupos y solistas pues están teniendo bastantes problemas tanto como ellos tanto como los mismos fanáticos hace 19 horas aproximadamente el día de ayer amigos jesús ortiz paz compartió un vídeo donde daba la fecha de estreno del nuevo tema que se viene sabor fresa que el día 22 de junio o sea el día jueves amigos se lanzará este nuevo tema de fuerza rígida y pues bastantes fanáticos de peso pluma le empezaron a comentar sobre el álbum de peso pluma genesis que saldrá también el mismo día empezaron a ponerle que qué casualidad que esto y que el otro pero siendo sinceros amigos las fechas de lanzamiento de muchísimos artistas siempre son los jueves o los días viernes pero de esos días no pasa cuál pues está llenando bastantes comentarios que ahorita les voy a poner uno que la verdad están poniendo solamente peso pluma génesis el día 22 o sea están dejando bastantes comentarios aquí lamentablemente así es esto amigos así que aquí se los voy a compartir ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activan la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes roya mi raza este jueves salimos con sabor fresa muchas gracias a toda la raza que escogió el nombre llueva truene o relampague mi raza sale este jueves 22 muchas gracias por todo el apoyo ánimo ánimo y bueno amigos el claro ejemplo está aquí una persona con una cuenta yo creo que falsa le comentó génesis este jueves 22 del 06 y pues obviamente jesús ortiz paz respondió que es eso y literal pues la gente está muy mal más que todos los fanáticos están bastante mal porque más de uno de los que ustedes miran los vídeos de los que ustedes escuchan la música de peso pluma yo sé que más de uno han escuchado la música de fuerza rígida y primero le dejaban buenos comentarios escuchaban su música o en igual siguen escuchando su música pero en el hate le siguen tirando bastante la verdad están bastante mal amigos porque bastantes fanáticos piensan que el problema de fuerza rígida o sea de jesús ortiz y de peso pluma empezó en el concierto de jesús ortiz paz pero sin embargo no fue así amigos esto comenzó desde que fuerza rígida sacó tqm así es amigos esto comenzó así porque cuando lanzaron este tema este esta canción que se hizo bastante viral peso pluma compartió una historia en su cuenta de instagram la verdad que no la tengo se las mostraría donde llamó copiones o llamó imitación a fuerza rígida por sacar el tema a un estilo idéntico al que peso pluma y su viral claramente en el cual empezaron los comentarios así y pues obviamente jesús ortiz no se iba a quedar callado pero sin embargo esto no comenzó de jesús ortiz sino comenzó de peso pluma así que pues comentarnos qué piensas al respecto aquí abajito en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima